El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol habló en conferencia de prensa este lunes sobre lo sucedido en el fin de semana. Ante lo ocurrido este fin de semana, el presidente de la federación dijo que no participar en la Copa Oro es inviable, aparte de mostrarse molesto por el arbitraje y todo lo acontecido este fin de semana durante el debut del equipo tricolor en el torneo de la CONCACAF. El no participar no es una opción para México, nosotros siempre estaremos en los torneos que seamos invitados por CONCACAF o FIFA. Aseguró el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el licenciado John de Luisa. No participar no es opción, pero sí puede influir en cómo planeamos la participación de nuestras selecciones en los próximos torneos. En ese sentido, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol defendió a sus futbolistas de los deficientes arbitrajes que la CONCACAF ha tenido para la selección mexicana y los equipos de la Liga MX. No voy a permitir que mis jugadores salgan lastimados otra vez, daré un manotazo en la mesa para evitar esto. Esto sucedió con la CONCACAF, la Liga de Naciones y ahora en Copa Oro. No hay ningún torneo que esté por encima de la integridad física de mis jugadores y eso lo vamos a pelear siempre. Por último, pese a que el protocolo antidiscriminación falló, México podría recibir una sanción de cara a su encuentro ante Guatemala. Nos han preguntado si el próximo juego en Copa Oro sería puerta cerrada. Vamos a hablar con la CONCACAF para saber si es opción. En el juego ante Trinidad y Tobago, el protocolo antidiscriminatorio falló, pero es la responsabilidad de CONCACAF. Nosotros no somos los responsables de capacitar a los árbitros, ni de la ejecución del protocolo. En ese sentido, estamos a la espera de una mayor claridad para los próximos partidos. Finalizó. Para Radio Bemba, Veracruz, Carlos Omara. A becas.